Mall del Sur y City Mall se convirtieron en los primeros centros comerciales en el mundo en ser parte de la red internacional 1% for the Planet ONG que a nivel mundial busca vincular empresas con organizaciones enfocadas a la conservación del ambiente tras más de un año de trabajos en conjunto con Fundación La Iguana pues muestra este impacto positivo que sus programas han llevado a la comunidad y por eso esta noche me acompañan Patricia Herrera, gerente de marketing de City Mall y Andrea Fiayos, directora fundadora de la Fundación La Iguana a las dos le doy las gracias por acompañarnos y excelente noche, bienvenidas Muchas gracias Vamos a conversar un poquito de esta buena noticia Primero quiero preguntarles cómo se da esta alianza entre City Mall, entre Mall del Sur y esta red internacional bastante conocida 1% for the Planet Bueno, muchísimas gracias por la invitación Esta alianza se da desde el 2019 es la oportunidad que tenemos de unirnos a esta red internacional que se llama 1% for the Planet que busca vincular a empresas con organizaciones que están enfocadas en el cuidado del medio ambiente Entonces para nosotros era muy importante poder contar con esta oportunidad de ayudar a la comunidad desde nuestra cotidianidad Y en este caso la Fundación Beneficiada es La Iguana ¿Qué proyecto han ustedes podido de alguna manera potenciar y cuál es la misión del BIE? Bueno, nosotros manejamos varias campañas en distintos sectores de la sociedad tanto en el sector urbano como en el rural y debido a todo lo que ha pasado en estos últimos meses, en este año sobre todo hemos podido iniciar esta nueva campaña que se llama Sembrando tu Comuna que ayuda y beneficia sobre todo los ecosistemas tropicales Entonces estamos trabajando muchísimo con las comunas, con sus habitantes en talleres de guardabosques, talleres de green teachers que sobre todo se involucran mucho con los jóvenes, con las mujeres, el empoderamiento de ellas como actor principal de toda la actividad económica y de sus casas con los niños Entonces estamos trabajando en viveros agroforestales, en huertos comunitarios y estamos muy involucrados en esta conexión entre ser humano y la naturaleza ¿Y cuántas personas han podido ser beneficiadas? Eso es importante conocerlo ¿Y también a cuánto asciende el monto que han podido recaudar? Mira, nosotros estamos trabajando actualmente en varios pilotos Estamos en la comuna de Olón, en Montesinaí, en Chongón y próximamente estamos con un par de comunas nuevas que ya arrancaremos ahora en enero del 2021 ¿Cuánto dinero? Realmente estamos trabajando por medio de 1% con CityMol y Molesur quienes han sido para nosotros maravilloso, un maravilloso apoyo un aporte fundamental para el inicio de esta campaña que requiere de bastantes fondos y que bueno, pues estamos esperando ahora en el 2021 incorporar nuevas comunidades que están en fila esperando por nuevos apadrinamientos pero en especial anclados con esta fuerte alianza que tenemos con CityMol y Molesur ¿Cuál es la proyección de esta alianza? Bueno, seguir apoyando a Fundación La Iguana en todos sus proyectos para nosotros es muy importante generar no solamente un impacto positivo en el ecosistema sino también en la parte económica de las comunidades y creo que con este proyecto que ahora está iniciando Fundación La Iguana al que le está dando, digamos, mucha más fuerza es la oportunidad que tenemos de llegar a la comunidad y poder ayudarles a empoderarse de los recursos y manejarlos de la mejor forma para poder ser un elemento de reactivación económica A las dos, muchísimas gracias éxitos, que les vaya de maravilla con esta alianza y que más personas puedan ser beneficiadas gracias a todo el esfuerzo que ustedes están haciendo Esa es la intención, muchas gracias a todos en especial a nuestros sponsors Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos